Hacia Belén va una burra rin rin, yo me rementaba, yo me rementé, yo mis herramientas, yo me los quité. Hacia Belén va una burra rin rin, yo me rementaba, yo me rementé, yo mis herramientas, yo me los quité, su molinillo y su anafre. María, María, ven acá corriendo, de su cola aquí, yo se lo están poniendo. María, María, ven acá corriendo, de su cola aquí, yo se lo están poniendo. En el portal de Belén, rin rin, yo me rementaba, yo me rementé, yo mis herramientas, yo me los quité. Y tan niños han entrado, de al niño que está en la cuna, rin rin, yo me rementaba, yo me rementé, yo mis herramientas, yo me los quité. Los pañales me han robado. María, María, ven acá volando, de su cola aquí, yo me rementé, 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 yo me rementé. Hacia Belén va una burra, rin rin rin, yo me rementé, yo mis herramientas, yo me los quité. Cargada de chocolate, lleva su chocolatera, rin rin, yo me rementé, yo mis herramientas, yo me rementé, yo me rementé, yo me rementé, su molinillo y su anafre. María, María, ven acá corriendo, de su cola aquí, yo se lo están poniendo. María, María, ven acá corriendo, de su cola aquí, yo se lo están poniendo. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, voy camino de Belén.